Dios santísimo, no puede ser, es como, yo, chicos voy a hacer una actividad con el chat, vamos a hacer tipo un video, una actividad en discord divertida de roleo, chat, no, Raccoon, la traición, yo, le dice, hola locochón, oh my god, Raccoon por locochat, y que la chingada, es como, chinga por qué, quién los entiende, quién los entiende, quién los entiende, quién los entiende, no los entiendo, auxilio. Gracias.